También vamos a ponernos al día con lo que pasa en el mundo del entretenimiento que nos gusta y nos encanta, señores. Les cuento que ayer Chiquis Marín ofreció una conferencia de prensa para hablar de un nuevo proyecto y se trata de un reality show que podrán ver todos sus fanáticos a partir de hoy en su página de internet de esto y sobre las críticas, de lo que piensan de ella, sobre su cantada, pues de todas estas cosas habló con nuestras cámaras y aquí está lo que dijo al respecto. ¿Qué le va? Este nuevo proyecto es Chiquis Conferential, que es una web series que saldrá en mi website, chiquisonline.com. Se va a lanzar con el favor de Dios mañana a las 3 de la tarde y son 48 mini episodios que saldrán cada martes, miércoles y jueves. Y pues es una manera de poder compartir con la gente más que nada esta nueva etapa de mi vida, que ellos puedan vivir esto conmigo, cosas buenas, cosas no tan buenas, mi vida personal, al igual que en mi vida, en mi carrera, en esta nueva etapa de mi carrera donde estoy queriendo cantar, ¿verdad? Sí, van a poder ver, pues yo soy la que me encargo de John y Jenica, de los niños, y van a poder verlos ahí, mi vida día a día con ellos, también en el estudio voy a estar escribiendo unos cuantos temas con gente para mí que yo admiro mucho, que para mí son gente muy importantes, y también duetos, y todo eso se va a poder ver en Chiquis Conferential. Todavía me estoy preparando, estoy tomando clases de canto, todavía estoy eligiendo los temas, y pues sí, todavía voy a tomar mi tiempo con lo de la música, con lo del disco, sí quiero que salga, si Dios quiere, en julio, todavía no sé la fecha, no les quiero dar fecha porque no sé, pero sí todavía estoy en los planes de sacar mi disco. En el principio sí me lastigaban mucho, pero ahorita ya no me molestan tanto, ya ahorita ya no dejo que me consuman esas cosas porque yo tengo que entender, yo lo viví esto con mi mamá, se dijeron tantas cosas de ella, que ahorita digo, pues si ella pudo, yo tengo que, o sea, yo no puedo darme por vencida y no puedo echarme para atrás porque cierta gente dice, de repente cosas que pues, no, como que no sé cantar o que canto, pues yo no entiendo, no estoy diciendo, no puedo decir que soy la mejor cantante del mundo, pero también sé que no soy la peor. Bueno. Gracias.